Si levanto la mano, hago clum. Si levanto la otra, hago clum. Clum, clum, 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 clum. Y esta canción complicada es difícil de cantar. Es prácticamente imposible que la puedan imitar. No. No. Estamos seguros que vamos a ser igual. Y levanto los hombros, hago uu. Y levanto los hombros, hago uu. Y se trotó las manos, hago chiqui, chiqui, chá. Y se trotó las manos, hago chiqui, chiqui, chá. Uu, uu, uu. Shiqui, chiqui, chá. Shiqui, chiqui, chá. Uu, uu, uu. Es prácticamente imposible que la puedan imitar No, no, estamos seguros que no vamos a hacer igual Si cruzo las manos hago traca triqui tra Si cruzo las manos hago triqui triqui tra Y si doy unos saltitos hago su cu pa Si hago unos saltitos hago su cu pa Traga triqui tra, su cu pa Traga triqui tra, su cu pa Sup cu pa, traga triqui tra Sup cu pa, traga triqui tra Traga triqui tra u Traga triqui tra u Si cruci síca, su cu pa Si cruci síca, su cu pa ста, drink to you pa speaker, su cu pa Mo Bigie! I wonder what those songs have on The Hasidicest of the Music Mo Bigie! Gracias.